El tema de hoy, Leyes de Mendel, capítulo 2. Como vimos en el video pasado, Mendel es considerado el padre de la genética y también mi personaje de biología favorito. Así es que te invito a ver esta serie de capítulos para que te sorprenda ese maravilloso mundo por el que dedicó prácticamente toda su vida. Así es que te presento las tres leyes de Mendel, ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la combinación independiente. Pero antes de adentrarnos a este maravilloso mundo, es necesario que conozcas algunos términos para que puedas comprender muy bien este tema. Sin más por el momento, comencemos con esta sección a la que he nombrado. Conceptos de genética Gracias, gracias, muchas gracias. Iniciamos con el ADN y el ARN, que si quieres conocer más a fondo este tema, te invito a ver el video en la parte de arriba. Pero algo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este curso, es que cuando se condensa el ADN, se forma lo que llamamos conosomas, que son estas. Y estas estructuras se localizan principalmente en el núcleo de la célula, cuando las células son eucariotas, o dispersas en el citoplasma, cuando son prokaryotas. Pero lo más importante es que transportan cadenas muy largas de ADN. Para que te sea más fácil comprender, un cromosoma es como un contenedor o un recipiente donde viene todo el ADN envuelto. Otro término importante es gen, y es la unidad de herencia, y es un pequeño segmento o porción del ADN, y puede determinar una característica. Otra palabra importante es genoma, y es el ADN que contiene la información total de un individuo, de una población o de una especie. Es decir, es toda la información heredada o que podemos heredar. Alelo. El alelo es cada una de las alternativas que puede presentar el gen que controla un determinado carácter. Por ejemplo, el color de piel puede encontrarse aquí y aquí, como alternativa en diferentes lugares y en diferentes cromosomas. También está el genotipo, que es la composición genética de una célula o de un organismo. Y en pocas palabras, es un conjunto de características que todos tenemos y que pueden o no expresarse. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes ojos café y te acabas de casar con alguien que tiene sus ojos azules. Por lo que existe la posibilidad de que ese genotipo de ojos azules sea expresado en tus hijos. O también puede ser que no. Sin embargo, ese genotipo sigue ahí y puede ser expresado en tus nietos. Y a eso nos lleva a lo que se llama fenotipo. Y el fenotipo es el rasgo que podemos observar, es algo que está a la vista, como una característica física o como un comportamiento. Como el color de ojos, el color de piel, el tipo de labios, etc. Otra palabra es locus. Y el locus es un lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Una palabra que vas a escuchar mucho es homocigoto y es cuando los miembros de un par de alelos son iguales. Y por último tenemos la palabra heterocigoto o híbrido, que es cuando los miembros de un par de alelos son distintos. Conociendo estos términos de genética, estás listo para pasar al siguiente video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.